Señoras, señores, aquí estamos en una nueva edición de Sport & Golf, hoy en la carrera, y rodeado de un montón de personas, los de siempre de Canarias que ahora presentaré, pero a mi izquierda está Gato Bertinotti, Gastón Bertinotti, ¿qué tal estás? Estoy en Mariano, y más allá, Sebastián, que no me acuerdo el apellido, macho, Bergaña, eso, Bergaña, no te preocupes, luego voy cogiendo y ya no se me olvida nunca más, Bergaña, dos jugadores profesionales que han jugado el Alps y que ahora nos van a contar cómo ha ido su turné en las últimas semanas y meses, y más allá del universo, no, perdón, más allá del Atlántico, al final, cerca de África, pero en España, en las Islas Afortunadas, los Reyes del Golf, los Sultanes del Swing, los maestros del periodismo animado de ayer y hoy, no sé qué título más daros, Octavio Rodríguez y Chicho Morales, ¿qué tal estáis? Se tocan, Gillo. Muy bien, aquí, bueno, pues, pasando un poquito el tiempo muy extraño, entre pequeñas lluvias y demás, pero bueno, esto es canadilla. Aquí hace un calor que te derrite, macho. Aquí el veranito todavía no ha llegado del todo, a partir de, yo creo que el cálculo de unos 15 días ya estaremos ya a pleno sol, no a pleno pulmón, pero sí a pleno sol. Y muy bien, por lo pronto se puede jugar perfectamente al golf, que es lo más importante. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Octavio. Pues nada, aquí en mangas de camisa, un poquito mejor el tiempo hoy en la zona de la baja de la isla, cerca de la costa, y nada, desde aquí estamos en pleno momento caliente del Mundial, Argentina, los memes y todo lo cual, no sé si han oído los comentarios, España, de momento para mí ha sido la que me van a ahogado, desastre de Alemania, desastre de alguna que es la selección potente, y a esperar al segundo partido a ver si calientan motores los equipos fuertes. Lo de México y sus chicas no lo vamos a comentar, solo mencionarlo, no te olvides de Brasil, que también jugó mal. No, 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 por eso decía, de Brasil, que olvide el partido ayer, a la par que estuve viendo a los penúsas, todo lo que pude, y Brasil, 10 minutos de juego, nada más, o sea, y Chile también, y Chile, y Chile también. Y Chile, Uruguay se portó, bueno, sacó un empate, y nada, hoy estamos jugando, creo que es un grupo un poco flojo. Flojo entre comillas, porque ahora mismo estoy viendo que Túnez está empatando con Inglaterra uno a uno. El fútbol... Irán es cabeza de grupo en el grupo de España y Portugal. Irán, una potencia mundial de toda la vida del fútbol. Yo creo que eso es lo más bonito y lo más grande del fútbol, ¿vale? Y desde hace ya un tiempo se ven equipos que no son punteros, que están ahí y que están dando mucha caña, eso es lo bonito, ¿no? Es como decir que, no sé, que un Handicap 28 está ganando el Juic Open, ¿por qué no? Porque no estaría bien. Sí, la verdad es que... Yo creo que todos merecen, todos merecen. Están dando sorpresas los equipos chicos, ¿eh? Sí, muchas, muchas gracias. Sí, pero bueno, son los primeros partidos hasta que calientan un poco los motores. Exacto, siempre pasa, en las primeras fases siempre hay sorpresas, esta vez hay muchas, pero es que siempre pasa lo mismo en todo, en todo. Queremos que México pase a octavo de final, o supere los octavos de final que nunca les ha pasado, o que Alemania seguramente se pondrá las pilas, para así se pondrá las pilas el segundo partido. Que Fernando Hierro va a aprender. A mí lo que me hace gracia, no te puedes imaginar cómo han puesto a Sampaoli. Bueno, a Sampaoli y a tres cuartos de la familia de Sampaoli. Ya Messi, por fallar un penalti contra los vikingos, y vikingos no, son finlandeses que están ahí, que se lo merecen. Islandeses. Islandia. Eso, no Finlandia. Igual, tío, Messi hizo un buen partido. Igual, lo más importante del Mundial Este de Rusia 2018 es que Chile no juega. Eso es lo más importante. Qué constante, qué constante hay con ese tema. Pero fíjate que tampoco juega Italia, tampoco juega Holanda. Pero porque vienen jugando mal, bien, teniendo años de cambio. Chile no se merece jugar nunca más un Mundial. Con todo el respeto a los chilenos. Es así. Aquí hay un colaborador que se llama Alejandro Pérez, que además lleva el Chile Open. Así que yo no seguiría en esa línea. Y antes era el presidente de la Federación de Tenis de Chile. O sea, yo no seguiría en esa línea. Es más amigo personal mío, con lo cual, cuidadito que la liamos. Te voy a tener que sacar de la cárcel. Totalmente. Bueno, yo creo que el que la ha liado parda este fin de semana otra vez ha sido Bruce Kepka. La verdad, genial. Pero vamos, esto se ha repetido muy pocas veces en la historia del Yusof. La he cagado, perdona, ya. Sigue, sigue. Que hemos tenido un momento. Que en este caso que Bruce Kepka la ha liado otra vez por segundo año consecutivo. La verdad es que me alegro un montón porque es un juego que a mí personalmente me gusta mucho. Sobre todo también porque recuerda que lo hemos hablado durante una otra ocasión. Incluso el año pasado, cuando ganó su primer Yusof. Y es que ganó el Challenge aquí en La Gomera. En la isla de La Gomera. Y tiene el récord del campo. Cuando estaba él jugando en la segunda división del Tour Europeo. El Challenge antes de entrar, nunca mejor dicho, en el PGA. Y muy bien, la verdad. De qué manera jugó y aguantó el tirón. Sobre todo el tercer día que eso fue un caos y un desastre. Pero para todo el mundo. Y yo creo que el mejor resumen es escuchar a Rafa Cabrera Bello en esas declaraciones que dijo que ni un minigolf. Ni un minigolf, sí. Ni un minigolf. Es tremendo. Y yo creo que la imagen de este Yusof no ha sido Bruce Koepka, ni Dustin Johnson, ni un Patrick Reed, ni un Tommy Fleetwood. Ayer con esa gran tarjeta de 63 golpes. Yo creo que la imagen de todas ha sido ver, cómo no, a Phil Mickelson. No sé a qué estaba jugando. Estaría caliente con la USGA. Quiso demostrar al mundo que esto era imposible. Y ahí estaba la imagen de él corriendo detrás de la bola sin parar, volverla a dar con dos golpes de penalidad. Yo creo que esa es la imagen que se nos va a quedar de esta 118 edición del Yusof. Te la vamos a rebatir ahora en un rato, pero primero nos vamos a tener que hacer un pequeño corte. Octavio, ¿quieres que te le corte la palabra a Chicho o te la corta a ti? Tú eliges. No, no, ya está, corta a la chicho, corta a la chicha. Pues señoras y señores, volvemos ahora, pero no sin antes mencionar que tenemos un programa, nada, un programita chiquitín que va en su tercera edición, que es nada más y nada menos que en el Guadalpí Manus. Un hotel de cinco estrellas magnífico con tres restaurantes estupendos, la brasería, jatame y la tratoría Ilmare. Y que, bueno, esta semana sigue viralizando, después de más de treinta y tantas mil personas que lo han visto y se lo agradecemos mucho, el programa de Pepe Domingo Castaño, que tendrá segunda parte en julio. No se la pierdan, es aún mejor que la primera. Y bueno, mejor no sé, pero a la par mencionar evidentemente que estamos en la carrera, en la edición 124 de Sport & Golf, pero que tenemos también una serie de ediciones, exactamente 50, en el Dublin House, donde, por cierto, profesionales, os voy a invitar a que vengáis a mediodía, así coméis, y coméis bien, y tomáis el aperitivo. Cuídense, volvemos ahora mismo y a ver si hablamos un poquito más con ellos, que... Chicho, hay tres profesionales en la mesa hoy, estamos... para no hablar, ¿eh? Son más sobrados, sí. Pues vamos sobrados porque el tema de Tim Mickelson hay que tratarlo con ellos. Volvemos, chao, ahora mismo, que volvemos. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Y de vuelta, con menos hambre porque hemos aprovechado la pausa para oír los consejos, por supuesto Y también para, de paso, comer y que ustedes no nos vean Oiga, recordar, recordar es una cosa, eh Si un gran consejo es, por ejemplo, que si necesitáis una propiedad en España o en cualquier parte del mundo Century 21 os lo va a encontrar, eh Pero específicamente Century 21 Dunas Dunas, que además es del hermano de Chicho, en Las Palmas Os va a hacer, bueno, un servicio esmerado y perfecto que os va a llevar a conseguir lo que busquéis Y aquí en Madrid, en Barcelona y en Marbella Century 21 Antilla Os lo puede encontrar cualquier cosa Cualquier cosa, sin ningún problema Bueno, les seguiré diciendo cosas Pero ahora pasemos a algo que nos interesa El US Open y el Mikkelson, Kepka, lo que queráis Los micrófonos son vuestros Yo estoy invitado Bueno, quitando la gran victoria de Kepka, como estaba diciendo Yo creo que el tema muy comprometido, muy fastidiado Es lo que montó la USGA Yo creo que el resultado estaba ahí Y el resultado en sí lo dio Finn Mikkelson Y la USGA ganó porque al final se ganó con más uno Sí En cuatro días de competición Esto hacía tiempo que yo no lo veía Y el campo era muy, muy complicado A pesar del viento A pesar de incluso de los grines secos Velocidad de los grines Pero la posición de bandera del tercer día Eso fue una locura Fue una verdadera locura Eso no es gol No es gol Y yo creo que la respuesta rápida fue la impotencia Incluso ya nombrando a Finn Mikkelson Me gustaría preguntar a los profesionales que estamos aquí Claro Que están ustedes ahí Porque no lo vi normal Y puede ser tres cosas Pregunto ¿Se le fue la pinza? Segundo ¿Quiso llamar la atención en contra de la USGA? Tercero ¿Mereció ser descalificado? Yo, mi personal opinión Coincido con lo que vos decís De que yo de chico Cuando veía el US Open Era otro US Open Esto es como que están tratando De imitar el British Open Dos veces al año O sea, me parece que Lo de los fairway angostos Canchas largas Y grines rápidos Está bien Pero hace Cuatro o cinco años Que se vienen jugando en canchas Que son links En Estados Unidos Para mí no tiene sentido Pero más allá de eso Yo creo que Mikkelson Lo que quiso hacer Fue llamar un poco la atención Y demostrar De que estaban cansados De jugar en canchas Más allá de links Porque me parece Que no es una cancha links No tiene el derecho A llamar la cancha links Porque las links son Acá en Europa Pero O sea No sé Para mí quiso Quiso demostrar Y llamar la atención De que lo que estaban haciendo Estaba mal Y que era hora de cambiar Y bueno Y él mismo lo dijo Que ya hacía varios años Que tenía la intención De hacer algo de eso No creo que haya querido Ser descalificó Y no llamar la atención Mi opinión ¿Y Amar? Sebastián La historia Respecto a lo que hizo Mikkelson Se aprovechó una regla Y quiso dejar un mensaje A los bucas También para pedir Un poco más de flexibilidad Para los jugadores No sé si cambiar de cancha Pero jugar En condiciones Tan difíciles Con mucho viento Muy duro Las posiciones de bandera Son Son muy justas La pica O sea 10 centímetros De pique Puede cambiar Muchísimo el ojo El resultado del ojo Entonces por ahí Pero un 63 ¿No? Yo creo que Tuve un poco que ver Con la conciencia Que tuvo La juzga El sábado Porque yo escuché El sábado a la tarde El sábado a la noche Y el sábado a la mañana Y el domingo a la mañana La estuvieron regando A más no poder Para no perder Para no perder Sí También el sábado Hubo Escores bajos Escores bajos Hubo un par de vueltas Bajo par Tres Tres vueltas Bruce Keck Se aprovechó el día Pudo jugar bien Y ahí se Se metió de nuevo En el torneo Entonces Sí Yo sigo con mi opinión Que no tiene sentido Bueno A ver ¿Me toca? Sí, sí Dale, dale Yo también quiero hablar Me toca Bueno Una mierda de torneo Una mierda de torneo Preparada por la juzga Donde siempre metemos la pata Estoy de acuerdo con Gastón No es un links Pero es un campazo Que se puede preparar de otra forma Yo soy partidario De organizar un torneo Donde los líneas estén igual El día de entrenamiento Que el último día de torneo Hay formas de complicarlo No puedes castigar el buen golpe No se puede castigar de la forma que se castigó No se puede patear a un metro Y tirarla fuera de rin a un banque Eso no es golpe Vale Por otro lado Con respecto a los comentarios De algunos jugadores Incluido el canario No estoy de acuerdo Si te quieres Si quieres protestar Protesta el primer día Que hiciste SPAR Porque sabes que eso Va el camino de No sé si me explico Sí, sí Vale La juzga ya sabes Que lo va a preparar Protesta el primer día No protestes más Con respecto a mí, Gelson Me parece que cometió Una gilipollez Absoluta Sentó un precedente Que es lo peor Tú te imaginas Para mí le tenía que haber sido descalificado Totalmente No es una razón Por la que Imagino que como dicen Gastón y Sebastián Es una forma de protestar Me parece absurda Esa forma de protestar La puedes hacer de mil formas Tienes un ente detrás Que es la PGA El PGA Tour Para hacerlo Y por otro lado Sentó un precedente Tú te imaginas Que muchos de los amateurs Que nos oyen No saben O desconocen Que el Cádiz Que una parte Del equipo O sea Tú te imaginas En el máster Bueno Algún otro campo complicado Mandando a el Cádiz A que te repare la bola Que solo son dos puntos Es que no tiene sentido No tiene sentido ninguno Estamos ahí Nos quedan dos minutos Os doy Yo Perdón que interrumpa Yo creo que Lo que hizo Phil Mickelson Por su parte Tiene un poco de sentido Porque aprovechó bien la regla Se agarró los dos golpes De penalidad No quería volver a caminar 40 yardas Hacia abajo Pero hay dos reglas La regla Una de ellas Que no recuerdo Si es la 14 O la 19 Vale Te dice La regla está hecha Para que Cuando tú incurres En 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 La acción De mover la bola Pero sin querer Aquello de que Le da Dos veces De que la desplaza Pues la bola está en movimiento Pero siempre sin querer Vale Él se valió ¿Cómo es el término? Hay un término En la regla Por ejemplo En la traducción Al castellano Hay otra Que es la La 1 o 4 Me parece que es Que te dice Que si Te vales De esa De esa acción Para beneficiarte Que fue el caso Y perjudicar A lo contrario Automáticamente descalificado Si pero Ese creo que es la regla 1 1 1 Guión 2 1 2 Si 1 2 me parece que es Pero lo que hizo Phil Mickelson Está bien Yo entiendo esa parte Él Le pega Hay una regla Que vos Siempre Y cuando No pares la pelota Porque él no fue Y la frenó Para que la pelota No se vaya al banker O se vaya al fairway A 40 yardas De green Él directamente fue Y hizo swing Para pegarle Entonces La picardía La picardía Bien Y ahora que hacemos En el master O en cualquier robo Bueno Él de hecho Dijo Que en 2015 Ya había tenido La intención De hacerlo En el par 5 Del 13 Para que la pelota No se le vaya A la parte De green En el 15 Para que no se le vaya Al agua Oye Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Volvemos sobre ello Porque además Yo me he quedado Con ganas de hablar Porque además Tengo un artículo Sobre eso Que lo hablamos La semana pasada ¿Te acuerdas Octavio? ¿Te acuerdas Chicho? Sí Y bueno Yo tengo mis concursiones Como amateur De Handicap 7 Que no hace dos años Que no los cumplen Pero bueno Esta es otra historia Volvemos ahora Pero recordad una cosa ¿Vosotros sabéis Que hay una ciudad europea Del deporte? No ¿Y qué es esta? Ciudad europea Del deporte 2018 Nada más Y nada menos Decenas Por no decir Más de una centena De eventos deportivos Todas las semanas Todos los fines de semana Incluso La Federación Española de Golf Se reúne aquí En septiembre Cuidadito Nada más Y nada menos Que en Guadalajara No lo sabíais Pues ya lo sabéis Ciudad europea Del deporte Cuídense Volvemos ahora mismo Escuchas Coaching Golf Radio Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Juego Guión interior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es En el corazón De la costa del sol Gran hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado Frente al mar Ven a disfrutar Del bulevar gastronómico Del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos De máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único Para disfrutar En primerísima línea De playa Reservas al 952 899-700 Gran hotel Guadalpín Banús En la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella ¿Necesita desarrollar Su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta Que me he equivocado Y hemos tenido que grabar otra vez Antes era más apasionado Ahora lo voy a decir Sin demasiada pasión Pero con el mismo émpetu En mi palabra Lo siento Me toca a mí Dejarme hablar 63 golpes Preparado para un match play Jugué San Roque Preparado para una prueba También del Challenge O del European Tour Coño Pero cómo es posible Jugar esos campos Tú hablabas Octavio A un metro de distancia A la bandera Estábamos tres A un metro de distancia A la bandera Y los tres Nos fuimos a un bánker Tú estabas contando antes Y me gustaría que lo repitieras Lo complicado que son El campo argentino Donde se juega El PGA latinoamericano Cuéntanos Sí El Core Golf Club De ahí soy yo De Villa Allende Soy socio del club Es más Estoy todos los días Entrando ahí Se juega el abierto El centro Y a partir del 2013 El torneo Se metió al tour Latinoamericano El PGA latinoamericano La cancha Durante el año Es una Y la preparan Para esa semana De una forma Injugable Injugable Directamente Los greens Son muy duros Muy rápidos A los fervores Los hacen más chicos El rough es altísimo Es más Se pierden pelotas En el rough Tienen que poner markers Gente adelante Para que las vea Porque si no Se pierdan Y Por lo general En esa época Sopla bastante viento Y se hace injugable Tienen que saltar Justo el loma No se puede pasar El green Los bánkers Están muy bien ubicados Los crossers Bánkers también Entonces Tienen que ser muy Estratégicos Para jugar Estamos hablando Que el Pato Había ganado ahí El Pato ganó Claro El primero que se jugó Fue en 2013 De Latinoamérica Y se ganó Con par de canchas El corte fue Más 8 Yo jugué el torneo Y estuvo injugable Más 8 Más 8 El corte Fue el corte más alto Del año del tour Pero no había Pero no había Precisamente Jugadores de poco nivel Estaba el Pato Y un montón de ellos Estaban todos Estaban todos Los latinos Es más Era el El primer año Sí El 2012 Empezó En Latinoamérica El 2013 Fue el segundo año Estaban todos Es más Yo me acuerdo El tercer día Jugué con un Con un Estados Unidos Y el equipo Jugué muy bien Hizo dos menos Pero Como te digo Estaban injugable El cancho El segundo día Era imposible Imposible Es que es absolutamente Alucinante Tener que aguantar Eso en un campo Porque es que Van a por vosotros Y tenés que ser Muy paciente Es como el golf Directamente Simplemente Jugando una cancha Accesible Tenés que ser paciente En este tipo De canchas También Tenés que esperar Que el momento Llegue Para bajar O Que el Pad entre Lo que sea Y aceptar Bueno Aceptar El mal resultado De un buen tiro Capaz Sí, sí Pegar un buen tiro Picar en el lomo Que se te vaya green O lo que sea Y bueno Es asumirlo La cabeza Viene amueblada Porque si no No acabas Si perder la cabeza En este tipo De cancha Y bajo presión De un torneo Lo que sea Se acabó No terminas No, no acabas Exactamente Oye, más cositas Esto Por cierto Ha ganado Estuvimos en el RACE Que ustedes van a ver El programa O han visto El programa Un día antes Ganó Carmen Alonso Una prueba De eso De eso Iba a comentar Luego Y también Comentarles a ellos Un par de cosas Que ¿Por qué no hay Tantas chicas Argentinas En los distintos Circuitos? La verdad La verdad Muchas de las jugadoras Argentinas Que Se hicieron profesionales Que fueron a estudiar Estados Unidos Y terminaron Haciendose profesionales Como no sé si habrán Escuchado Victoria Tanco Es que hay bastantes En las universidades En Estados Unidos Hay muchas Muchas mujeres Por allá Que por ahí No siguen Como profesionales De golf Van a estudiar A Estados Unidos Y después se dedican A la carrera O se quedan Viviendo en Estados Unidos Pero sin jugar Mucho al golf Y muchas de las que yo Conozco Argentinas Están tratando Por el Symmetra Tour O llegar al LPJ Tour No por el circuito europeo Es que no hay dinero Pero en el Symmetra Tampoco y tanta ¿No? No No Creo que Argentinas En este momento En el Symmetra Hay una sola jugando Eso te iba a decir Me parece que Hay una mía mía Manuela Carvajorré Pero me parece Que es la única Argentina Que está jugando En este momento Porque ahí creo Que en el Symmetra Hay 3 o 4 españolas No recuerdo Los nombres Hay 2 hermanas Españolas Bueno Está Aran Lee Y Aran Lee Pero Aran Lee Estaba jugando Ya el LPJ Y algunos del Symmetra Del Symmetra Pero está entrando Muchos del LPJ Sí La verdad que sí Sí, sí, sí Lo sé Porque sé que Manu Carvajorré Y Aran Estuvieron juntas Entonces Las conozco las dos Muy bien Yo la conozco Aran Lee Cuando salía Con los equipos canarios De la Federación Coincidían Muchas nacionales Con la niña Y jugaba Destacaba Sobre las demás Es muy buena Jugadora La verdad Es muy buena Sí, sí Las cosas Nada Pues ya Ah, Chicho Venga Venga, habla Sí, sí Venga Ya que estaba Con el libro Iba a seguir Con las chicas Pero bueno Venga, sigue Bueno Es que antes Estábamos hablando Del tema De la usga Y tal Tenía aquí El dato Y además Creo que en alguna Que otra ocasión Lo hemos comentado Las cosas de la usga ¿Recuerdan ustedes El Open de Estados Unidos Que se jugó en el 2012 En el Olympic Club Sí En San Francisco ¿Se acuerdan Que diva líder? No Bob Hossler Jim Furyk Y me acuerdo Que fue en el hoyo 16 Creo que fue el 17 No me acuerdo Que cambiaron La usga Cambió La salida 100 yardas Más adelante 100 yardas Ah, sí Sí, sí, sí Eso sí me acuerdo Webb Simpson Fue el que ganó Pero Que hay que estar ahí Lo ganó, ¿vale? Pero es que se lo encontró Se encontró Porque Se equivocó Creo que fue de palo Jim Furyk Porque el cálculo Estaba hecho Como para 100 yardas Antes Y entonces Era un dogleg Me acuerdo Que era un dogleg A izquierda ¿Verdad, Octavio? Sí Bueno Algo parecido Podría haberme pasado A Pringwood Esperando Una y media En la casa El club Y podía haber ganado El torneo Más o menos Podía haber ganado Pero no ganó Oye Para ganar Si queréis realmente ganar Con esto os hacéis una idea De que nos vamos A la cuarta parte Si realmente queréis ganar Coaching Golf Es que yo tengo una empresa Es que yo tengo una empresa ¿Os ha contado Yo tengo una empresa? Coaching Golf Que poco original Como la radio Pues sí Como la tele Pues también Pero ¿Qué es lo que hacemos? Coaching jugando al golf O sea Preparamos la cabeza De ejecutivos De personas De personas De a pie De deportistas Para jugar Jugando al golf Para que cumplan Sus objetivos Pero si vosotros Lo queréis hacer En la carrera En el sofá de casa En el despacho Juego interior ¿Es prácticamente porno o no? Es prácticamente porno Efectivamente Anda Que te den Volvemos señoras Señores Cuídense Chao Escuchas Coaching Golf Radio Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara ¿Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa? El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Fuma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso De desarrollo personal Que rescata los recursos latentes Del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Señoras, señores Chicho se quiere ir Que está cansado Estos señores Hablan de técnica Y de palos Y yo venía por aquí Y me puso la Guardia Civil Pero vamos a acabar el programa A ver ¿De qué hablamos ahora? ¿De qué queréis hablar? Tenéis siete minutos Desde este momento Bueno, yo arranco con las chicas Se jugó en la República Checa Como bien comentábamos antes Lo ganó Carmen Alonso Y El resto de las españolas Nuestra Jenny La Eung-Jungi Quedó en el puesto Noveno Carmen ganó con menos once El nivel bastante alto Aunque yo estuve hablando Con Jenny Y el campo era bastante asequible Pero bueno El nivel está ahí El siguiente española En pasar el corte Puede Silvia Bañón Y la última María Botel Se nos quedaron fuera Elia Fall Mireia Prat Camila Helbert Y había otra así Natasha Fer Andrea Onama Y como veas Hay bastantes chicas españolas Jugando a atletas Y visorio los premios Cinco mil y algo Para Carmen Alonso Y 800 para Jenny En el puesto noveno Y para la última clasificada 200 de euros Con eso pagan hoteles Y pagan todo Fantástico No con 200 euros Ni un AirBV No con 200 euros No te dan ni para el menú diario Es increíble Estamos hablando De muy complicado jugar Por ejemplo Jenny Que se quedó octava ¿Cuánto se llevó? 800 y pico euros Eso Todo eso Hay que decir Sin impuestos Eso es un bruto Jesús Con 400 euros No pagas ni el viaje Es que no pagas el viaje No llegas No lo que pasa es que Como estaban comentando ellos Antes Para la antena Necesitan los puntos Tienen que jugar Porque necesitan los puntos De ranking Necesitan estar situados En el ranking Si quieren seguir avanzando Y ese es uno De los grandes problemas Hay torneos Sí Pero muy mal pagados Y hacen arrastrarse A las chicas En este caso También a los chicos Ellos están jugando Al Art Tour Que es algo muy parecido Necesitan estar ahí Para seguir puntuando Y seguir creciendo Como golpista Como jugador de golpista Porque si no nada Por otro lado En el otro lado De Charco Se jugó un torneo Del LPGA Tour Mucho mejor pagado Lo ganó una coreana Como no Que están siempre ahí Segunda una alemana Y muy buen puesto De Sara Muñoz El resto Sí, sí Fantástico Quedó en el puesto Cuarto Empatada El resto de españolas Carlota Ciganda En el puesto 27 Y Beatriz Recari En el puesto 64 Y no pasaron el corte Estábamos hablando De ella antes Alan Lee Luna Sobrón María Hernández Que también está por allí Y nada más Destacar El buen torneo Se ganó Con bastante nivel También Con menos 21 Ahí es nada Y el corte También muy bajo La diferencia El circuito Tanto en En poder económico Como en nivel de juego Es igual Pasa como en el adulto Son los mejores del mundo Y los mejores pagados Oye, tenemos que llamar a Manuel A Tarazona Que la localizaste tú Y le dije en febrero Sí, está esperando por nosotros No, no Por mí Es que no la he vuelto a llamar Como no cabemos tanta gente aquí Es argentina Como vosotros ¿Manuela? Sí, sí Lo ubico De Bahía Blanca De Bahía Blanca Estamos ahí, ahí Nos quedan tres minutillos Ir apretando Apretando contenidos Bueno, pues mira Listo para el mejor torneo del mundo El torneo que más me gusta Es el Open Británico No sé ustedes Para mí es el torneo por excelencia Ese con el máster Para mí son los dos mejores Y el máster Para mí también Es la virtud que tiene Y es una pena Os equivocáis Os equivocáis El mejor torneo Es el torneo infinito De comunicación Que voy a jugar yo el jueves Que lo juego en el escorial De comunicación O sea, que lo vas a jugar callado No, es que además Nos dan un coche Y vamos hasta el escorial con él Lo vamos probando No, nada que ver Nada que ver Magnífico Nos dan una comida Pantagruélica después Y ese es el mejor torneo Del mundo mundial Esta semana Esta semana Bueno, bueno, bueno El día 7 de julio Se juega el Infinity Aquí en el Real Club de Gol De Las Palmas No, pero no es igual Este es mejor Vale Es infinitivamente infinito O sea, no sé Cómo podríamos describirlo Pero bueno, bien Este fin de semana También se juega un torneo Muy importante Que es el BMW International Open Que se va a jugar Pues en Alemania Y bueno Ahí va a estar Sergio García Que ya lo ganó una vez Ese no es que ganó El año pasado El Piu ¿Piu Romero? Romero ganó Ese no ¿Romerito? Claro Andrés Romero No están muy pegados El que sabe soy yo Pero bueno No, no Pero del Tour Europeo Él ganó El año pasado Me parece En Alemania El mismo torneo Hizo 7 menos En los últimos 9 o 8 Pero gano por 1 Solo que bueno Que ahora vienen Unos torneos muy importantes Dentro del Tour Europeo Y la verdad Va a estar bastante bien Va a haber ahora A partir de ahora O desde el Juve Open Nunca mejor dicho Vamos a tener unos fines de semana Bastante movidos Ten en cuenta que se va a jugar En Alemania El BMW Open Después el Open de Francia Que va a ser el mismo campo Donde se va a jugar la Rider Después el Dubai Duty Free Que bueno Que ahí está también Hay mucho Son 7 millones de dólares Después viene El Open de Escocia El Open británico El Porsche Que se juega en Alemania Y aparece el Bridgeton Invitational Ahí no es nada Estamos hablando Hasta el 5 de Agosto O sea Vamos a tener Bastante movida El 4 Celebraremos tu cumpleaños Chicho Y el 5 ya Que juegues No te preocupes Sí Vale Celebraremos ahí Pues estos dos muchachos Espero que se repartan Entre Roberto de Vicenzo Y El pato cabrón Y el gato Romero Y el gato Romero ¿Quién es el gato Romero? Yo no conozco al gato Romero Eduardo Romero Ah, vale Ya nos marcan ahí Yo prefiero a Pato Cabrera Ya no sabes tanto Del Golfo Americano Les haremos que vuelvan Van a tener por delante Un montón de pruebas Historias Es el gran momento ahora Si Dios quiere Pero si tenéis un hueco En julio En agosto Os venís Y si no en septiembre Seguro que habrá más posibilidades ¿Cómo os parece? Oye Y a Ángel Cabrera ¿Cuánto le queda para el circuito Sania? ¿Cómo? Con él tiene que hablar Sobre Ángel Cabrera Angelito Cabrera Sí, que es de De Villa Allende De la misma ciudad Sí, es de Villa Allende Sí ¿Cuánto le queda para el circuito Sania? Y él tiene 48 Cumple 49 Este año Y el año que viene Ya Cumple 50 El 12 de septiembre Un año y medio Esa es buena figura para el senior Sí Una gran figura Una gran figura Mira Miguel Ángel Cómo está dando por saco Este Todavía que la castiga Y la calienta Con 50 años Impresionante Puede dar mucha tela ahí Y además un tipo Que la mueve para los dos lados Impresionante Sí Tiene gama de golpes Muy interesante Este puede dar mucha leña Si se pone las pilas Si no se va a comer una trañita Un asado Un tillar Bueno, hasta ahí hemos llegado Recordar una cosa Que no se me olvide Soy golfista Revista colombiana Donde hay un artículo mío Si quieren lo leen Se llama 40 más 17 Está bien Me ha salido bonito Pero la revista en sí Es muy buena Soy golfista .com.co Ustedes se registran ahí Y les llega su mail Tiguan Una revista que también Se distribuye en Argentina También tiene un artículo mío Que no se llama igual Pero que tiene más fondo Porque me hacen escribir más palabras Yo no sé por qué En la Argentina tengo que escribir más Nos gusta hablar demasiado Nosotros Debe ser eso pues Y esto Se distribuye en Buenos Aires Oye, en Colombia En casi todos los campos En casi todos los campos de Colombia Muy bien Gato Un placer de nuevo Sebastián Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un gusto No, no, a vosotros por venir Octavio, Chicho ¿Qué os queréis? ¿Qué os diga? Mucha suerte Mucho perdi Muchas suerte Por ello Les vamos a traer más Porque da muchos juegos Si os parece Y si ellos quieren Yo creo que nos vamos a divertir ¿Os parece? No, yo no le dejo Yo no le dejo No, no No me dejan hablar Bueno Cuidaros Hasta el programa que viene Que estarán parte de estos señores Y yo como siempre Perende Cuídense Chao 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 Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar